¡Suscríbete y dale a la campanita! Bueno, yo a mi modo de ver creo que sigue siendo lo más normal caer otra vez a esta zona, a la zona de los 42.800, veremos a ver si es así, porque puede hacer eso o todo lo contrario, ya lo sabemos. Pero bueno, realmente estas dos velas en volumen se corresponden perfectamente con estas dos, no hay una subida del volumen a la caída, con lo cual estamos más o menos en una zona de acumulación después del buen volumen que tuvo a la arrancada. Sí que es cierto que fijaros que las dos arrancadas que hemos tenido, tanto esta como esta, han tenido bastante buen volumen, esta segunda ya ha tenido un poquito menos, pero es normal, porque con los acontecimientos que hay es como para estar indeciso. Y bueno, ahora mismo es lo que hay un poquito, un poco de indecisión. Vemos como la bandera que hizo, tiene una claudicación final antes de rebotar, que imagino que lo que hará aquí será algo muy similar, si es que tiene que ir a la alza, porque ya sabemos que esto en cualquier momento puede cambiar. Por eso digo que hay que cubrirse bien, está bien el decir, bueno, que se esté ganando más, el hold es hold, pero en la parte de trading, mucho ojo porque toda esta inestabilidad y la volatilidad nos puede mandar al carajo. Fijaros como la volatilidad se está subiendo hoy, otro 15,40%, esto es el índice de volatilidad de Bitcoin, y fijaros como estos días se está subiendo, ahora se mantiene. Bueno, esto es, entonces, bueno, esto es de ayer, ¿vale? No nos dice exactamente el de hoy, pero, ostras, fijaros como fue bajando y de repente está ya el conflicto, pim, pam, pim, pam. Estamos aquí, uy, 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 un poquito más, ¿vale? Esto es el Bitcoin Historical Volatility Index, BVVOL, aquí lo tenéis. Y, bueno, pues, que le interese consultarlo, creo que está bien de vez en cuando estar muy atentos a ver si la volatilidad está alta, si la volatilidad está baja, para tener en cuenta qué cantidades meto yo en Bitcoin o en mis trades cuando la volatilidad está alta o qué cantidades meto cuando la volatilidad es más baja. Simplemente, pues, tener en cuenta esas tendencias, ya está. Bien, lo dicho, Bitcoin hizo su doble suelo, seguimos hacia arriba, de momento la media de 100 en diario es la que nos tiene ahí un poco más paraditos, y, bueno, a ver si somos capaces de pasarla. Si no, ya tenemos la media de 50, ¿vale? Horizontal. Necesitamos que empiece a subir, está ahí un poquito, sí, pues, si me dices, no, está positiva, ¿vale? Te puedo comprar que tiene un poquito de ángulo positivo, ¿vale? Sin embargo, si la vemos en cuatro horas, ¿vale? Ya vemos que sí, que ya empieza realmente a ir hacia arriba, ir a buscar esos cruces que tan bien nos hacen, si se producen, pero, bueno, lo importante es, se llama, hostia, que realmente, si lo que queremos es una subida sostenida, llegar por lo menos a la zona de 51, a este TP1 que tenemos aquí, que a mí, humilde modo de ver, es la zona donde tenemos que llegar, y, bueno, pues, necesitaremos que la de 50 empiece a girar, y aquí la de 100, tres cuartas de lo mismo. Importante, ¿vale? Muy importante, tener en cuenta este hombrito que dijimos ayer, que podía producirse, una caída de esa zona es totalmente normal, es un poco, yo creo, que lo que debe hacer para reposar, y ya veremos después. Bien, ¿qué más tenemos? Pues la dominancia de Bitcoin, después de haber reventado ayer y haber cerrado perfectamente, arriba del todo. Bueno, pues se ha bajado, se ha apoyado en la línea de tendencia, y a ver si ahora sigue por encima de la línea de tendencia. Bueno, pues no está mal, de momento nos va, nos va despejando el camino, despejando las dudas de lo que parece que quiere hacer para intentar llegar, de momento, a esta línea de tendencia. Luego ya veremos si la pasa, no la pasa, y se va a la zona de resistencia, que anteriormente es la que ha funcionado, y ha mandado otra vez para abajo, y ha hecho que las altcoins vuelen. Pues ese es el momento que hay que esperar, ¿vale? No sabemos si va a ser aquí, o no sabemos si va a ser aquí. De momento, posiblemente, cuando llegue aquí, como es una línea de tendencia, aunque solamente sea de dos puntos, algo hará, algo hará, y quizás esta zona de paradinha será la que, una vez que llegue, haga de soporte, vaya, y luego suba. Si es que tiene que subir esta zona. Si cae abajo, ¡buah! O sea, de aquí a aquí las altcoins van a volar. Bitcoin posiblemente también pueda subir. Pero también, ya sabéis cómo es esto, esto depende no sólo de este análisis gráfico que estamos haciendo, y las conclusiones técnicas, sino de, pues, todo lo que nos está rodeando en estos momentos, que, bueno, pues lo que nos rodea es inestabilidad. En cuanto al resto de mercados, fijaros cómo el DAX hoy está plano, recuperando un poquito, un 0.18, ha estado cayendo al principio, y está haciéndonos una mecha, ¿vale? Ya tiene una sombra por debajo, y, bueno, pues, un cuerpo en la parte superior. Bueno, ni tan mal. Tenemos también el IBEX subiendo un 0.30, que ha hecho una figura muy similar, mecha, y cuerpo verde ahora. Y luego tenemos el SP500, que está por aquí, en un 0.56, que igual, ha hecho una mecha por debajo, y cuerpo verde. Vamos a ver cómo abren los mercados estadounidenses a la tarde. Por cierto, creo que a la tarde, si no me equivoco, a la apertura de Estados Unidos, la vamos a hacer en trading en directo en el canal VIP. Así que, bueno, scalping. Ah, scalping a muerte ahí, para ver qué se le saca. El oro. El oro hoy está, pues, recortando un 0.50 en 1933. Fantástico el cierre de ayer. Bueno, pues, ahora es normal que después de un subidón de un 1.89 en el oro, que es un mundo, pues, es normal que ahora recorte. Y más tal y... Pues, eso, si las bolsas suben, pues, lo normal es que lo baje un poco. Y, además, que como está en sobreventa, o sea, perdón, en sobrecompra, pues, es normal que tenga ahora unos dientes de sierra aquí, caiga un poco, a ver si lo podemos comprar en las zonas que queremos. Y, bueno, pues, a partir de ahí, algo vuelva... Siga con su camino, porque es un camino lento y seguro. Pum, pam, 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 pam. Esto es un trabajo de hormiguita. Pasa un poco como con Bitcoin, es decir, con Bitcoin tenemos un momento, es decir, ahora podemos entrar en futuros, ganarle dinero, pues, y hacer trading diario, igual que en Bitcoin. Y, bueno, la batalla de Bitcoin es una batalla a largo plazo, no es una batalla a corto plazo. Si quieres hacerte rico con Bitcoin, la llevas clarinete. Si la quieres hacer en dos días. O sea, eso pasó, pues, con los primeros que tuvieron Bitcoin. Bueno, dentro de este cuadro de amoníaco que tenemos aquí con Bitcoin, sí que... Este canal antiguo ya murió. Sí que tenemos aquí un canalito. De aquí, más o menos. ¿Vale? Tacatash y tacatash. ¿Vale? Ahí está. Toco aquí, toco aquí, toco aquí, toco aquí, justo. Y ahora parece que quiere ir a tocar a la parte superior. La cuestión es, cuando toque esta parte superior, si llega a tocarla, ¿vale? Y no hay un fallo de canal y nos vamos abajo. ¿Lo romperá? No lo romperá. ¿Volverá abajo? ¿Volverá a mitad de canal para luego romper a la alza? Esa es parte de la... Pues eso, de esa cosilla, ¿vale? De esa cosilla que tenemos ahí, ese intríngulis. ¿Qué es lo que cumplirá? De momento, ahí tenemos el canal. Tenemos un margen, evidentemente, con estas grandes velas. Estas mechas, toda esta sombra que hay aquí, nos dice que son soportes interesantes y además cada vez más importantes. ¿Quién sabe? Quizás la siguiente mecha que veamos que toque la parte inferior venga desde aquí. Un pedazo de mecha. Entonces, ante ese... Por eso veis, el incremento de la volatilidad está ahí. Por eso está de esa manera. La volatilidad era pequeñita, pequeñita, pequeñita. Empezó a subir, empezó a subir. Más pequeñita, vuelve a subir. Ahora más pequeñita la volatilidad. Vuelve a subir la volatilidad. Está un poco loco todo, pero bueno, como el mundo entero está medio loco. El total market está intentando aguantar por fuera de la línea de tendencia. Muy bien, porque ayer terminó al final la vela verde y confirmando que rompía esa línea de tendencia. Ahora es una cuestión de paciencia. Tiene que, lo que decimos muchas veces, terminas una línea de tendencia, la pasas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tontear un poquito aquí, acumular, para hacer pam, para luego salir a la alza. Lo normal es que una vez que pasemos este máximo relativo anterior, volvamos a acumular, pam, pegamos otro lingotazo hasta máximos relativos que vaya habiendo en el escalafón, en toda esta escalada que ha habido en esta parte inferior. Si esto se produce así, evidentemente, Bitcoin y las altcoins, pues empezarán a volar. Pero eso yo no creo que vaya a ocurrir hasta que la dominancia de Bitcoin vaya donde hemos estado viendo. Esa línea de tendencia que tenemos ahí pendiente. Bueno, pues el oro ya hemos visto que estaba recortando un poquito. Ahora ya está haciendo una pequeña vela mecha super mega guay. El resto de valores, pues bueno, estarán un poquito a la espera, pero ya vemos que Apple sube, AMD sube, Amazon sube, hasta Alibaba. Increíble, sube, ¿vale? Coinbase baja. Facebook, Dios mío, Facebook. Ay, también pierdo ahí 70 centavos por acción. Cago en día. Google medio puntito y Tesla un puntazo. Bien, ¿qué pasa con las altcoins? Pues vamos a verlo. Bueno, aquí teníamos Fanto, que la veíamos ayer. Importante, ¿vale? Veis como al final ha confirmado y está tirando. Cerró por fuera de la línea de tendencia, por encima. Y por encima de esta zona de resistencia. Ahora vamos a cambiarle el nombre porque ya es una señora. Zona de soporte. ¿Vale? Vamos a ponerle su soporte. Genial. Vamos a ver que evidentemente que el día cierre así, pero tiene pinta de cerrar por lo menos por encima de 200, que yo creo que el objetivo para hoy es justo donde está ahora. Ese debería ser el objetivo. Sería el objetivo ideal. Pero claro, margen tiene de sobra. Es decir, margen hay. Estamos por encima de la media de 200. Cerrar por encima de la media de 200 es el objetivo. Cerrar pegado a la media de 100 es el objetivo perfecto. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a mirar. Monero. Bueno, pues ahí sigue poquito a poquito intentando pasar esa zona de resistencia que tiene actualmente. Vamos a ir a la parte negativa. Bueno, la Ibride Gage. Pues ya sabemos lo que hay. Yoyo Giterium Fiat RG velas 5.37. La buena vela que estaba haciendo ayer. Bueno, vamos a ver cómo ha terminado. Y de momento está retesteando esa zona de block 5%. Bueno, llevaba una subida muy buena. Pues que recorte un poquito. Es normal. Y vamos a ver si realmente termina recortando el día. Porque está intentando llegar a la zona de 50. Si llega a la zona de 50 y empieza a subir. Pues no lo veremos que llegue a la zona de los 0.48. Que es una zona bastante maja. Lo que pasa es que, bueno, primero tendría que venir a 0.027. Tontear un poquito por aquí. ¿Vale? Y volver a pegar otra arrancada. Vamos a ver. Tenemos por aquí trías y demás. Bueno, ya son todo pérdidas menores al 5%. Que tampoco es que sean muy importantes. Y en el lado positivo, bueno, la volatilidad. Evidentemente. Tenemos a Phantom. Tenemos XVS. Rad Box. Boxel. Y 10%. TKV. No, TVK. Joder, con el TKV. El TKV Juventud. Solana. Solana que está por aquí 5.94. Muy bien. A la media de 50. A ver si es capaz de pasarla. En el momento que la pase ya sabemos dónde vamos. De momento, esta zona de aquí. Tontear un poquito ya por la de 100. Entonces, bastante bien. Tiene bastante buena pinta. Si sigue el mercado así. Luna, que lo está haciendo muy, muy, muy bien. Va a llegar dentro de nada a su máximo anterior. Veréis que las top principales posiblemente sigan el camino de Luna. ¿Vale? Luna, estamos viendo que es de las primeras que se recupera. ¿Por qué? Porque está dando unos intereses muy interesantes. Valga la redundancia. O sea, en cuanto a tener Fiat. Realmente es Fiat. O sea, es una estable coin. Entonces, jodo, el mundo está yéndose aquí. Está llamando mucho la atención, quizás, y le van a cortar las alas. Porque, bueno, ya hay cosas que quieren empezar a eliminar del mundo cripto. Pero, evidentemente, tener en cuenta que todo lo que estén haciendo los bancos es lo primero que van a intentar regular para eliminarlo. O sea, las DeFi, etcétera, etcétera, van a intentar quitarlas. No van a poder, evidentemente. Están descentralizadas. No van a poder controlar eso. Es muy difícil. Pero lo van a intentar, seguro. No me cabe la menor duda. OneRampRose. Por ahí está. 4%. Muy bien también. De momento, la primera palaíña debería ser en la zona de 0.29. Cotitecao. Cotitecao se recupera. Bueno, está intentando hacer el mismo doble suelo que todos. A ver si pasa la media de 50 y tira por la de 100. ¿Veis? Están todas yendo a ese gráfico típico que están haciendo. Y debemos de estar muy atentos. Porque, jodo, lo que va cumpliendo una van a las otras detrás. Tenemos aquí a Waves. Yo no digo nada. Que luego todos se saben. Hemos sacado un muy buen pellizco. Yo he desecho posiciones. A ver, un poquito antes de la... Bueno, yo lo tenía aquí marcado, ¿vale? En 1892 he desecho una parte interesante de la posición. El 50%. Tengo otra parte que ya veré si me la quito otro 25% de ese total en el momento. Pero con la mitad quizás, como creo que va a tener que venir a apoyarse a la media de 100. Quizás a la de 50. No lo sé. Pues a lo mejor en ese vuelvo a rehacer posiciones. Ya lo veré. De momento, depende de cómo esté el mercado. Pero yo mi beneficio ya lo tengo. Es decir, en lo que he descontado, ya está ahí mi beneficio. Es un ciento y pico por ciento. O sea, es que no es nada. Bueno, realmente mi posición no estaba buena. Mi posición media estaba aquí. Entonces, claro, es que estamos hablando de un 97%. Bueno, entonces está un poquito más abajo. 100 y algo era. Pero bueno, da igual. Sea de una forma o sea de otra no es importante. Lo importante es, aunque sea un 5, salir con beneficio. Ya está. No importa. No importa. Hecho más, hecho menos. Eso da igual. Eso muchas veces es suerte. Porque evidentemente yo no esperaba hacer tan rápido un porcentaje tan alto. Esa es la realidad. Yo pensaba que paríamos en la media de 100. Podía quitarme en esta zona un 25% y a partir de ahí subir. Pero resultó que nos hizo la vela directamente y se fue para arriba. Y dije, ¿para qué narices voy a vender aquí? Si seguramente hará un pullback y luego seguirá. O sea, entonces, bueno, ni siquiera ha hecho eso. Se ha ido mucho más arriba. Con lo cual he podido hacer una venta mejor. Es una cuestión también de un poco de suerte. En el momento que yo vi que atravesaba la media de 100. Digo, a la de 200 un poquito antes. Pam, la teníamos medida ya. Pues 18,92 y fuera. Fuera una parte. Ahora, el resto está en beneficio. Sigue estando en el mismo beneficio. Bueno, un poquito menos porque estamos aquí. Pero da igual. Es decir, lo puedo vender en cualquier momento en beneficio. Pero me juego para ver si ese 50% o un 25% o sea, la mitad puede ir un poquito más arriba. Puede repetir o no. Y el otro 25% si pasa esto, pues ya la dejaré volar. Si no, hasta la línea de tendencia que tenemos aquí. Si no, pues nada. Si no se cumple, pues ¿qué le vamos a hacer? Esto es como todo. Matic también está muy bien, un 2%. Va haciendo su camino. La zona de antigua resistencia se vuelve a convertir en soporte en el momento que termine de pasarla. Y a ver si rompe esta línea de tendencia con la media de 50 cayendo a plomo. Es el mismo caso que Cardano. Es decir, veis como está cayendo, 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 cayendo. La media de 50 también nos está haciendo tapón, 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 tapón. Junto pegado a la línea de tendencia. En este rango hay muchas. Si vamos a, ya que he puesto Cardano al ejemplo, pues muchos sé que están dentro de Cardano. Pues veis la línea de tendencia con la media de 50. O sea, lo que hay que hacer es romper esta media de 50. Si se rompe, buena noticia. Si no se rompe, pues volvemos otra vez hasta abajo. Y es donde debemos de volver a mejorar nuestra posición si queremos, si podemos o si nos da la gana. Eso ya depende un poco del objetivo de cada uno, del plazo de cada uno y de cómo cada uno quiera actuar. Bien, pues poca leche más que decir por el momento. O esta tarde más. Si tenéis alguna petición, me la ponéis en comentarios. Y de verdad, los estúpidos, no hagáis comentarios estúpidos porque no vale para nada. Lo único que vale es para hacer el idiota. Yo en mi canal comento lo que yo quiero. Como a mí me dé la gana. Porque para eso en mi canal, si alguien quiere comentar algo, que sea una estupidez, que abra su canal. ¿Vale? Y diga estupideces. Ya está. Es tan sencillo como eso. No tiene más. ¿Vale? Así que, bueno, chicos y chicas, como digo siempre, invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.